Pues bueno chicos estamos aquí en otro video para el canal y bueno estamos aquí en un video tutorial para ver como hacer pociones de invisibilidad en minecraft Bueno lo primero que debemos hacer es conseguir un estante de pociones y conseguir frascos de cristal Ocupamos de rellenar los frascos de cristal con agua con click derecho sobre cualquier fuente de agua Nos vamos al soporte para pociones y ponemos todos los frascos con agua que llenamos en los siguientes lugares Después ponemos polvo de blaze como combustible y ponemos la verruga de nether aquí para hacer pociones sin efecto Y bueno ya que tengamos pociones raras vamos a poner la zanahoria dorada Esta zanahoria dorada lo que va a hacer es convertir nuestras pociones raras en pociones de visión nocturna Y ahorita veremos el siguiente paso Vale como ven tenemos pociones de visión nocturna de 3 minutos El siguiente paso sería poner ojos de araña fermentado aquí en el soporte para pociones Para así convertirlas en pociones de invisibilidad Y como ven ya tenemos aquí las pociones de invisibilidad de 3 minutos Que puedo hacer con esas pociones pues puedes alargar el efecto con redstone Lo pones aquí y se alarga el efecto O puedes hacer las splash o de salpicadura utilizando una gotita de pólvora Tengo que decirles que si le agregan gotita de redstone si no me equivoco Se le sube hasta 8 minutos el efecto si no me equivoco Y si le ponen pólvora les va a durar como 16 segundos o algo así Pero va a ser de efecto splash Así que dependiendo de sus necesidades y de sus gustos Pueden crear una u otra tipo de poción de invisibilidad Pues bueno como ya vieron es muy fácil crear pociones de invisibilidad Si tienen alguna duda o sugerencia de que subir para el próximo video me lo dejan en los comentarios O si tienen alguna duda o complicación sobre este tutorial Me lo pueden dejar en los comentarios y trataré de ayudarte o de responder tu pregunta Soy Artistic Ninja y nos vemos en el próximo video Adios